Está rico, me caos. Hoy día ha sido mi primera vez de las conchas. ¿Qué más va a ser de mi primera vez? Está complicado decir hasta el momento cuál es el mejor. Espero que nos han visto con cara de hambre, ¿verdad? Mira todo lo que nos han servido. ¿Qué tal, mis queridos amigos guariqueros del Perú y del mundo? Bienvenidos a otra aventura gastronómica. Esta vez vamos a hacer un recorrido, amigos, buscando los mejores puestos de cevichito de pota. Es un plato que sí, recontra popular, carretillero, que siento que poco a poco se está perdiendo. Están desapareciendo. Mayormente ya están migrando de repente a un puesto de mercado, a un restaurante y por ende ya no solo te venden ceviche de pota, sino te venden algunos otros platos marinos. Pero estos puestitos aún mantienen su esencia y siguen vendiendo este potaje que es riquísimo. Pero propone un momento. Al toque nada más y ahí mirando, ahí te lo preparan. Pero esta vez no van a salir estos dos cacharros. Tenemos unas invitadas que vienen, son peruanas, pero viven en Italia. Justo hemos venido a recoger, estoy chequeando. Ahí justo, ahí veo una. Con ustedes, Fátima y Daniel. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se burla? Mira, mira, cómo pesteja. Hola, le pongo una hora. Con ustedes, dos peruanas para el mundo. ¿Cómo que dice el calor, el calor? ¿Han hecho cambio de temperatura? Hace un calor. Hace un calorón que suda, lo que no debería sudar, pero está suda. Listo, amigos, hoy vamos a hacer un recorrido. Le hemos convocado porque va a hacer un recorrido del riquísimo cevichito de pota. ¿Hace cuánto tiempo no prueban ceviche de pota? Hace como tres años, sí. Peruano, peruano de aquí, tres años. Pero que allá también hay pota, pota. Sí, hay también, pero no a la preparación no es igual, pues. De todas maneras, o sea, hay restaurantes peruanos que sí tratan de imitar y lo hacen bien, pero obviamente comer, pues, en tu país es otra cosa. El tema es el espectáculo, ¿no? Porque mayormente son unos poesitos que están en la calle y te lo preparan. Está todo el mejunje. Me pida veneno, no hay. No hay, ¿no? Preparadas para hacer un pequeño recorrido. ¡Yay! Recuerden preparadas porque de verdad es que no cae a pelo porque de verdad estamos con reservas. ¿Es eso? ¿En serio? Y eso que no es como desayuno, por favor. ¡Vamos, chicos, de una vez! ¡Vamos, vamos! Hemos llegado al distrito del Rimac, exactamente, a Cevichería Oscar, nuestro casero ya. Acá hemos grabado Conchas Negras. Nuestro objetivo de hoy es grabar Cevichito de Pota, que también a nosotros nos gusta un montón. Así que igual, la gente que nunca ha venido, su fuerte son las Conchas Negras también. Así que tienen dos opciones, Conchas Negras y Cevichito de Pota. ¡Qué barrio! Un saludo. Un saludo para toda la gente del Rimac. ¡Eso! Ahí está, eso. ¿Y a ver qué barrio de mi vida es? No, no, no. ¿Cuál es tu cuadra? He nacido, he nacido. Es que era muy chiquita, no lo sé. Pachin, ¿cuánto te ha costado la...? Ya, hemos pedido dos Cevichitos de Pota, que está ahí de 10, 15 y de 20. También un Cevichito de Conchas Negras, de 20 soles. Lenta y pa, así como que para compartir los cuatro, pues. ¿Qué les parece? Que yo se lo pague. Ojo de que lo que sí hemos visto, bueno, ya creo que está ya desde hace un año, es de que Don Oscar tiene otro local al costado. En caso quieran venir en Mancha, está full, mega full. Primero pagas, haces tu pedido y de ahí te llaman para que te ubiquen. Y de ahí recién, después de 15, 20 minutos, te llaman para que te entreguen tus productos. De acá está chica. Hemos pedido, ojo, de Cevichitos de Pota y también de Conchas Negras, porque nuestras amigas van a hacer un video en su canal. Nosotros somos dos peronas para el mundo. Ella es Ale y Esna. Y nosotros vivimos en el país donde los videos no se cortan, o sea, Italia. Y hacemos un montón de videos así, random, de lo que sea. Experiencias de todo. Así que síganos entonces en nuestras redes. También tenemos OnlyFans, pero eso ya es página social. Está rico, me cago. Nuestra siguiente parada es en el distrito de Breña. Exactamente entre la avenida Jorge Chávez con la rica Venezuela. Aquí, amigos. Este es el puestito donde venden este potaje riquísimo, que es el Cevichito de Pota. Y que aquí, mis amigas, ya están de hambre nuevamente. Hay espacio, supongo que no han hecho espacio, ¿no? No, falta todavía. Hasta para llenar. ¿Qué te parece este puestito, amigos? Me parece muy, muy peruano. O sea, peruano que se respeta tiene que venir. O sea, ha comido en carretilla. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué estabas pensando? Que hoy día es mi día de las primeras veces. Yo nunca he comido Ceviche en carretilla. Y hoy día ha sido mi primera vez de las conchas. Hoy ha sido mi primera vez en el Ceviche en carretilla. ¿Qué más va a ser de mi primera vez, chicos? ¿Qué pasa, amigos? Estábamos haciendo cola y nos hemos encontrado. Yo creo que es un recontrache mega verdadero fan. Seguidor de Guariqueando. ¿Cuál es tu nombre? Carlos, Carlos. Carlitos, mi hermano. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Que sin ustedes, Guariqueando no sería nada. Mira, la gente no ve, siguen estas recomendaciones. Pero muchos de ellos no se suscriben. Exacto. Sí, invito a todos que se suscriban. Es un canal estupendo. Gracias. Un par de jóvenes emprendedores. Y de verdad que los felicito. Yo creo que estén así. Me da mucho orgullo. Mucho orgullo que estén así. Muchas gracias, hermano. Así que sigan adelante y que con fuerza van a lograr más cosas que de lo que tengo. Así ya saben. Suscríbanse al canal, amigos. Ustedes también. Hemos hecho aproximadamente unos 15 a 20 minutos de cola. Hemos grabado anteriormente un fin de semana y la cola es súper extensa. Pero bueno. Acá les presento ese bichito de pota. Comparación de nuestra primera parada. El de acá se trae chicharrón de pota. ¿Y a cuánto está? El de acá me ha costado 10 soles. 5 soles. Y hay hasta 15 soles. En caso ya sea algo mucho más contento. Oye, pero mira, mira. Este es de 5 luquitas. Viene también con chicharrón. O sea, 5 soles. Yo creo que hasta puede ser tu almuerzo. Es pulpo proteico. ¿Poteico? Proteico. Exacto. A ver, Panchina. Acerca. Van a ocupar, amigos, mi dedo. Ustedes saben que hace poco me golpeé con la puerta. Estoy esperando que se me caiga la uña. Tiene bastante pota. Cancha. Acá, rodito. Y el momento de la posa. La comparación del de potito de Jan. Que probamos en el primero. ¿Qué tal? Está buena su. Sólo que ese tiene su plus. Porque tiene su chicharrón de pota. Y yo soy chicharrón de pota lover. Acá coincido también. Que tiene un plus. Que es el chicharrón de pota crocantito. Y así, que si es que vienen por acá. Ojo que sí. Van a hacer un poquito de cola. Tienen que esperar. Sé que el sol está super fuerte. Pero yo creo que definitivamente. Si vale la pena. Buen provecho. Esto hay muy rico. Buen provecho. Buen provecho. Ahora nos hemos trasladado hasta el distrito de San Miguel. Un lugar que nos habían recomendado hace ya más de un año Así es, amigos Hemos visto bastante contenido de este lugar Han venido youtubers, tiktokers Han venido todo el mundo Faltábamos nosotros Pero creo que lo que sí Habíamos escuchado es que el señor tiene casi más de 25 años ¿De cuánto sale, maestra? De 10 soles ¿De 10 soles? ¿A partir de qué ya está atendiendo ya, maestra? 12 y media, papá 12 y media 12 y media ¿Todos los días? Sí, papá ¿De dónde está el sábado? Lo que sí, amigos Sí, tomen sus precauciones Porque la cola hemos visto que es todo acá Solo de que ya por la hora son más casi 3 de la tarde Somos casi los únicos ¿Están preparados, no? 40 segundos con taíto para preparar el ceviche Al toque, amiga 10 loquitas Esto sí no viene con chicharrón de pota Y es más, está y pa Está y pa Su papón Choclito Canchita Cebollita Y pota ¿Tú te das cuenta de que por qué los peruanos siempre hablamos papita, choclito? El diminutivo El diminutivo ¿Cómo cariñoso? Que somos cariñosos Somos cariñosos Que la comida a uno le tiene que querer Soñito, échale llapita Métale un poquito más Canchita Está complicado decir hasta el momento cuál es el mejor Pero creo, creo, sin temor de equivocarme Este está como que Mejor que a los dos Sí, sí, ya Siento el sabor es más rico Pero para mí Su chicharrón ya sería top del top Buen provecho Y aún tenemos Creo que dos lugares más por recordar Seguimos con la ruta Del cevichito de pota Amigos, hemos venido al distrito de Jesús María Exactamente al mercado San José Si ustedes quieren comer un cevichito así Fresco, carretillo Y con un montón de opciones Este mercado tiene como más de 20 opciones gastronómicas de ceviches Y todos son buenos Pero lo que no saben es que este recorrido está saliendo Está resultando súper chévere Porque el recorrido y la grabación Viene con chimichimi Así es Con chimichimi Eso lo vamos a ver en nuestro canal En nuestro canal está Sí, hay harto chimichimis Acá nada que Magal Y que eso Aquí es En dos colas pa'l mundo chimichimi Acá hay chimichimi Peruano Y extranjero también Y extranjero Exponiendo agua, viqueando No saben También puedes exponer cualquier cosa Pero jamás me voy a decir Exponiendo un infiel Obviamente Jamás Que súper fieles nosotros acá ¿Tú teléfono? No presentes Yo creo que Pues no sé si nos habrán dado yapa Amigos Yo creo que nos han dado yapa Cada cevichería que vamos Es como que Tiene siempre un plumazo Porque acá le meten sus chifres Exacto Y bueno Y el plato La presentación también Creo que los han dicho con cara de hambre De verdad que sí De muertos de hambre Han dicho así Ala, esos de acá se vienen con una full resaca O no sé de dónde vienen Pero tienen mucha hambre Y mira todo lo que nos han servido Muy bueno también Miren este juguito, amigo ¿Será puro limón o? No, limón A ver Mira a mí sinceramente Me ha gustado mucho El de conchas negras ¿Será porque Será porque Tu primera vez Mi primera vez Pero Quiero decir que Entre los ceviches de potas Que he probado Este me ha gustado mucho más Será también por el hecho De que el limoncito Sí, sí Tiene ese sabor De limoncito No está tan picante Tampoco No Eso Yo Siento que igual Cualquier tipo de ceviche Tiene que tenerse De picante De picor Y acá un poquito que le falta Pero igual está rico Ceviche sin picante No es ceviche No es ceviche Entonces si te gustó Ale ¿Te gustó? Sí me gustó Bien Bien Entonces Ahí está 3, 2, 1 Ahí Continuamos Amigos Sigan viendo Y por último Hemos llegado Al distrito De Barranco Ya lo vimos al señor Con su Con su escoba Yo pensé Dije Pucha Ya está cerrando Porque ya son ya Las 4 de la tarde Pero me ha dicho De que aún Está abierto Atenden hasta las 5 5 y media Y lo bueno De que también Tienen ceviche de pota Que es nuestro objetivo Del video Del día de hoy Con ustedes El guarique de Barranco Tiene más de 15 años En el distrito Está muy cerca A Plaza Bater Ya le hemos hecho Un videito Anteriormente Y nos gusta Nos gusta bastante Hemos probado Cevichito de conchas negras Y ceviche de pota Más o menos Para que puedan ver su carta Su especialidad Comida marina Ahí cevichito de pota De 10 y de 15 Esta vez Estamos acá En la zona VIP Afuera Nada más el banco Allí en Italia También igualito Igualito En la calle ¿En serio Hay algo Algo parecido? No hay No hay No hay No hay Gracias a ver Puto, no más rico El otro Yo no sé Cómo lo escribe De verdad Todo a su lugar Y dice Mejor el de acá Mejor el de allá Este está más rico Este está más rico El de acá Está buenoso Mira, pero acá La pota es más acordecita ¿Viste? Sí, no El corte El corte Un poco más Pero pi 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 Porque no tiene Chichata Si tiene chifle ¿Qué tal? Me está haciendo dudar No sé si este O el de mercado O el del O el de San Miguel No, el de la carretilla En realidad amigos Acá le estamos dejando Cinco opciones Que son Wow Ahí tiene Para que ustedes Escojan Y de repente Si les queda Mucho más cerca A su distrito De repente vive Por independencia Más al norte Pueden ir al tío Oscar De repente Si están más cerca Al centro Ahí tienen Como tres opciones O también dependiendo De la resaca Dependiendo Donde jarguees Porque si jargueas Por Barranco Ya te vienes En la mañanita Por acá ¿De boleto? Claro Si jargueas Por San Miguel Si jargueas Por Jesús María Es amigo Obviamente Pensando Pensando Me causa Pensando Y allá En las Europas Tú te metes Tu tranca ¿Qué comes Ahí? ¿Qué hay Para curar la resaca? Allá Se usa Comer De malabajona Sanguchones Así Con Con cualquier cosa ¿No? Se llama Sanguchones Sotsoni 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 Quiere decir Sucio Como acá tenemos Ya veneno Allá le dicen Donde vas a comer En sucio Pronto iremos Por las Europas Agárrate Nada como un cevichito Nada como un ceviche Todo bien Con los ceviches Pero el ceviche Todo pero no sabe Que el ceviche Va acompañado De una Una chela ¿Quieren una chela? ¿Dónde está la chela? Ya vamos Vamos a poner una chela Maestro No hay cariño Un comercial Y regresamos Oye chicos Ustedes están comiendo Potas 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 Todo el día A ver ¿Qué es la pota? ¿Un examen oral? Yo sé Yo sé Esa es la esposa Del poto ¿Es algo para que te crezca el poto? No No A ver tu mancha Lo que está Bueno Lo que No Es un calamar gigante Es un molusco Bueno Lo más interesante De todo esto Es que mira Ayuda el crecimiento Y del desarrollo De los niños Tiene omega 3 Que contiene El básico Para el desarrollo Del cerebro Y la agudeza visual De los pequeños Y en el caso De los adultos Dice contribuye A reducir Los niveles De colesterol Y triglicéridos Así que Hay que comer Harta pota Amigo Dale 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 Hay que comer Querían chela Toma tu chela Toma tu chela Dijimos que ya no íbamos A volver a tomar Pero era para el cevichito Pero como pasa Comer un cevichito Sin una chela Y el adicto Todavía No Pero no dice Que después de una resaca Se cura con una chela Esto no es corta Si o nada Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Hay que comprobarlo Entonces ahorita Salud Amiga Salud Y bueno amigos Esta ha sido nuestra última parada Ha estado súper interesante Hemos comido buenazo Le estamos dejando Cinco buenas opciones Nos queda también agradecer A nuestras amigas Dos peruanas Para el mundo ¿Cuál gracias? Tienes que pagar La factura por estar acá O bueno A no ser que podamos Pues en nuestro video Poner todos los secretos Que van ustedes ¿Qué es Guarillano? Y a cuantos Mejor yo prefiero pagar Ahí te paso la factura Síganos por favor Porque de verdad Se van a enterar Todos los chismes Que no salieron en este canal No pueden salir aquí Así que ya saben Por favor Síganos Porque de verdad Van a tener un contenido Genial de Guarillano Lo que no salió De Guarillano Nos olviden a nosotros Amigos De seguirnos en todas Nuestras redes sociales Facebook Instagram TikTok Youtube Ayúdenos a seguir Con este sueño De crear contenido Y recorrer todo el Perú Y el mundo Y algo muy importante Amigos Que nos puedan apoyar En nuestros emprendimientos físicos Tenemos el Guarique de la Patada Nuestra especialidad La chanfainita Papa rellena Causa Que se encuentra En Los Olivos Y pronto Prontito La sede Número 2 En el distrito De Surquillo Y también Miki Mamos Sigue por ahí Después de visitar El Guarique de la Patada Desean probar Unos riquísimos postres Tenemos Ice Cream Sede Surquillo San Miguel Y por ustedes Tenemos 3 super ofertas Así que sigan En las redes sociales Para que se enteren Cuáles son Y con nosotros será Hasta la próxima Nos vemos Chorrico Pecausa Chorrico Pecausa Chorrico Pecausa